Sean bienvenidos a otro video. En esta ocasión traigo para ustedes esta interesante herramienta que consiste en una calculadora de cómputos métricos, es decir, la posibilidad de poder calcular materiales utilizados en obra, en este caso específicamente lo que serían revestimientos de piso como cerámica, zócalos, revoques o frisos para el caso del techo, revoques en muro, pintura tanto en muros como en el caso de techos. Esa es la referencia que traigo para ustedes en este vídeo y voy a mostrar a través de un ejemplo práctico cómo podemos poner a funcionar este sistema. Para este ejemplo voy a utilizar una casa de 70 metros cuadrados aproximadamente. Por supuesto tendríamos que descontarle el área del porche, de la entrada. Vemos que es una casa relativamente pequeña con una distribución de tres dormitorios, un baño, la cocina y lo que sería la sala comedor todo integrado. Entonces considerando que tenemos todas las cotas, vamos a usar esto como recurso para comenzar a hacer nuestro cómputo. Fíjense, y voy a abrir acá, que el software, en este caso la hoja de cálculo, nos permite hacer referencia a distintos ambientes. De hecho si continúo acá, vamos a ver que tenemos el área de dormitorios, baños, estudio, pasillos. En este caso está configurado hasta cinco dormitorios y hasta seis baños. Por supuesto que parece un poco exagerado, pero esto depende mucho del diseño o del proyecto que esté referenciado. Entonces podemos elegir las áreas que van a estar involucradas en el diseño y simplemente vamos a estar colocando la altura, el ancho y el largo correspondiente. Teóricamente el software debería de darnos, en este caso, la superficie y debería de computar los elementos involucrados en ese ambiente en específico. Entonces voy a probar, en este caso, como un dormitorio. Voy a tomar como referencia el primer dormitorio. Voy a ajustar de esta forma para tener más espacio visual y poder ir apreciando o referenciando cada ambiente. En este caso voy a comenzar con este dormitorio. Fíjense que tiene una longitud de 328 x 3 metros. Vamos a considerar que esta casa tiene 2 metros 60 de alto para ejemplos prácticos. Obviamente usted tendría que medir o tener esa referencia de su proyecto para calcularlo. 3 metros por 328. Entonces altura 2.60. Ancho en este caso 3 metros. Enter. Largo 328. 3.28. Enter. Y fíjense que automáticamente ya me está dando todas las referencias en la cantidad de cerámica de piso. La superficie, que por supuesto es la misma, pero está considerando que todo el área va a tener piso. En el caso de disponer de zócalos, fíjense que me está calculando 12,56 metros de lo que sería el zócalo de piso. Revoque en techo, pues por supuesto que sería la misma área del piso, 9,84. Revoque en muro, 32,66 metros cuadrados. Sería toda esta área. Pintura látex en el techo y pintura látex en muros. Sin embargo, aquí aparece algo que es muy interesante que tiene que ver con los descuentos y esto hace referencia a, por ejemplo, si yo dentro de ese ambiente tengo ventanas, puertas o elementos que de alguna manera no van a ser revocados o no entran dentro de esta actividad. Entonces, por ejemplo, vamos a computar aquí, puerta. Tenemos una puerta de 2,10 por 0,80. Entonces, la altura 2,1 y el ancho 0,8, correspondiente a 80 centímetros. Presiono Enter y fíjense que ya afectó la longitud de los zócalos. Antes teníamos 12 metros. Le acabo de descontar los 80 centímetros asociados a ese espacio correspondiente a la puerta. Además, que esa puerta también es un elemento que está afectando la cantidad de revoque en muro. Fíjense, voy a darle aquí a deshacer para que vean. Tengo 32,66 y al activarlo tengo 30,98. O sea, 1,68 metros lo estoy descontando porque en ese espacio no hay revoque, pues no hay material para ese hecho. Por supuesto, y quiero destacar que este tipo de cómputos aplica principalmente para personas que quieren comprar material y necesitan saber más o menos cuánto va a ser el estimado del material, de la cerámica, de la cantidad de pintura, ese tipo de elementos. Aunque también esto funciona perfectamente para cualquier estudiante de arquitectura, cualquier arquitecto que quiera una herramienta relativamente rápida para sacar sus cómputos. Por supuesto, también para el amigo constructor, el albañil que desea cobrar y sacar sus cómputos relativamente rápido para pasar un presupuesto, pues puede ser una herramienta muy interesante para poder trabajar de forma automática. Fíjense, también tenemos aquí una ventana de 1,10 por 1,50. Entonces, en este caso voy a también descontar el material correspondiente a la ventana. Obviamente, ahí esto ya es un tema de criterios en lo que respecta a pagos que en algunos casos pues se paga a muro corrido. O sea, si yo voy a cobrar y voy a hacer el filo, el borde de la ventana, etcétera, etcétera, pues hay quienes cobran eso como un elemento aparte, o aplica el descuento o no. Entonces, eso ya es un tema de criterios. Simplemente que estoy enfocándome principalmente en la cantidad de materiales. Entonces, ventana sería 1,10 de alto, 1,10 por 1,50. Y tendríamos 1,65 y fíjense que nuevamente ha afectado a las otras áreas correspondientes al tema de pintura y al tema de, por supuesto, pintura en muros y a la cantidad de revoque en muros. Entonces, ese sería nuestro primer ambiente. Vamos con el segundo dormitorio que casualmente tienen las mismas dimensiones. Entonces, voy a seleccionar acá, estamos en dormitorio 1, voy al dormitorio número 2. Por defecto, es importante que cada vez que vayan a realizar este trabajo, pues todo esté en cero. Altura, 2,60. Ancho, de este espacio, 3 metros. Largo, 3,28. Tenemos la misma superficie. En los descuentos tenemos una puerta de 2,10 por 0,8 y una ventana de 1,10 por 1,50. Y bueno, aquí me aparecen ya los descuentos y este sería el cómputo referenciado de todos esos materiales. Algo interesante, podrán notar que adicional no solo aparece una puerta, sino que aparecen dos, aparecen dos ventanas o incluso la referencia a otros descuentos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la geometría o las características de cada diseño pueden variar muchísimo. Por ejemplo, hay habitaciones tipo suite que tendríamos la ventana, perdón, la puerta principal, la puerta de ingreso al dormitorio y una puerta secundaria correspondiente al baño, por ejemplo. Entonces, podría darse ese caso de tener dos puertas o que ese ambiente en particular tenga dos ventanas o algún otro descuento que queramos realizar. Entonces, si bien he tratado de que esta herramienta sea lo más versátil posible, pues está abierta para que cualquiera pueda hacer las modificaciones o los ajustes correspondientes y, si es posible, pues también hacer sus recomendaciones u observaciones a través de los comentarios de este vídeo. Muy bien, ya tengo esos dos dormitorios realizados. Voy con el tercer dormitorio y quiero específicamente en este ejemplo hacer un detalle muy interesante porque, como notarán, acá el ropero está colocado, vamos a decirlo así, como un mueble sobrepuesto. Acá está embutido o hay un espacio para ese ropero en particular. Entonces, tenemos que tener distintos criterios a la hora de cómo computar esto porque realmente el sistema lo que está es haciendo un cómputo tomando como referencia un cuadrado o un rectángulo y sacando sus áreas, su perímetro, tomando como base esas dimensiones, la altura, el ancho y el largo. Nada más. Entonces, tenemos que tener un poco de criterio sobre qué estamos añadiendo o qué estamos descontando en el espacio. Muy bien, entonces, en este caso la altura sigue siendo la misma. 2.6 El ancho, 3 metros, igual. El largo corresponde a 3.28 3.28 Ahí tenemos 9.84 metros cuadrados. Muy bien, hasta acá estamos relativamente bien. Tendríamos que hacer el descuento correspondiente a la puerta y a la ventana Puerta de 2.10 Y el ancho 0.8 Y una ventana de 1.1 Por 1.50 Muy bien, teóricamente lo que estamos calculando sería el espacio correspondiente a este cuadrado o a este rectángulo, perdón, que tenemos acá, ¿ok? Sin considerar este excedente o esta área que tenemos en esta sección. Entonces, fíjense. Considerando que él ha computado todo este perímetro, todo este perímetro, yo puedo decir que este muro que está acá, que está recedido, ya lo computó en esta área. O sea, es como si estuviera colocado acá. Y lo que me faltaría por computar serían estas dos secciones de 0.60 Que están acá, de 0.60 Esto y esto Por la altura correspondiente Al igual que, por supuesto, el área de piso ubicada en esta sección. Y aquí, bueno, hay criterios también muy particulares que considerar Porque a lo mejor no me interesa aplicarle cerámica a esta sección Porque va el ropero empotrado, va a estar con un zócalo de cemento Entonces, ya eso depende mucho del criterio Además que es un área pequeña que se puede anotar de forma externa y complementar Sin embargo, yo tengo aquí un área, aquí una sección llamado adicionales Esta que está acá Entonces, yo puedo considerar este muro, lo voy a considerar como un área O sea, como si esto fuera un cubo Como si fuera un dormitorio nuevo o un área nueva ¿Sí? Para computar también piso y techo Entonces, la altura igual 2.6 El ancho En este caso es 0.60 ¿Sí? Y el largo sería 1.30 Que es esta distancia que tenemos acá Esa misma que está 1 Y tengo la superficie Por supuesto que tengo que hacer descuentos A estos elementos, a estas variables ¿Cuáles van a ser esos descuentos? Bueno, ya yo computé esta cara Esta cara la computé Porque está en el dormitorio Y esto también tendría que eliminarlo porque no existe Entonces, serían dos muros de 1.30 Por 2.60 de alto Entonces, yo aquí en otros Le voy a colocar ese descuento Dijimos que la altura es 2.60 ¿Sí? Y el ancho sería 1.30 más 1.30 2.60 2.6 Y le doy Enter Y estoy haciendo ese descuento correspondiente A esas de ese revoque en muros ¿Sí? Porque realmente esos muros no corresponden O ya está uno de ellos computado en el área del dormitorio Muy bien Lo interesante de esta herramienta Por supuesto que voy a seguir referenciando los demás espacios Y que nuestra hoja de resumen Hace los totales Empieza a realizar todos los totales correspondientes A la pintura Sumando pues todas las Todos los parciales Que tenemos Que tenemos de forma independiente Muy bien Entonces Continuamos Ya tenemos los dormitorios Vámonos con el baño En este caso Vamos a ir un pechito acá Bueno, vamos a ir acá al baño El baño es 0.1 Hay un solo baño acá Así que La altura sería 2.60 El ancho ¿Sí? Vamos a conseguir que el ancho es 1.30 1.3 Aunque no hay problema Si utilizan cualquiera de los dos Mejor multiplicación 2.8 Entro Y ya tenemos Nuestra referencia El área O la superficie correspondiente a este espacio ¿Cuáles serían los descuentos? La puerta y la venta La puerta en este caso Es de 0.7 Bueno, su altura es de 2.10 Perdón 2.1 Para ser un poquito más ordenados 2.1 Y 0.7 Correspondiente a La puerta Presionamos el decreto Enter Y ya tenemos Los descuentos correspondientes Voy aquí a ventana Que es de 0.60 por 1 metro Su altura Es de 0.6 Y su ancho De 1 metro Y volvemos a tener Esa actualización Perfecto Fíjense que si me voy ahora A la base De resumen El estar también Sumando todas las superficies De los espacios Que estamos referenciando Muy bien Ahora vamos a Un punto que es importante Que es la sala Y piense que la sala Tiene un espacio O una referencia Bastante grande En el tema de descuentos Porque depende mucho Del diseño A lo mejor yo voy a tener Muchísimas puertas Dentro de un entorno Pues puedo tener Varias puertas De dormitorio Varias puertas De baño Como áreas De descuento O muchas ventanas También Enlazadas Entonces por eso Tiene estas referencias Que ustedes también Podrían ajustar Según su requerimiento Entonces En este caso Vamos a considerar Lo siguiente ¿No? Tenemos acá Esta forma geométrica Que podríamos considerar Como dos rectángulos Un primer rectángulo Que sería esta parte La parte más ancha Y un segundo rectángulo Que sería esta sección Correspondiente a la cocina Entonces vamos a trabajarlo De esa forma Vamos a considerar Esos dos elementos De forma separada Y así podemos Controlar un poco más El área a trabajar Entonces Voy con este elemento Tenemos una altura De 2.60 Tenemos un ancho Correspondiente De 3.28 3.28 Y un largo De 5.40 5.4 Unos corpus correspondientes Y ahora nos falta calcular Lo que serían Dos descuentos En este caso Tengo Vean Dos ventanas Dos puertas Estas dos Estoy considerando Este rectángulo Tendremos otra puerta Acá 3 puertas Entonces La primera puerta Vamos a irnos Con la principal Es de 2.10 De alto ¿Sí? Y su ancho De 0.90 Muy bien Tenemos una segunda puerta Con 2.10 0.80 Y tengo una tercera puerta Acá Misma configuración 2.10 Por 0.8 Y ya me está Haciendo los descuentos Correspondientes A esos elementos Vamos a considerar Ahora las ventanas Tenemos Una primera ventana De 1.10 Por 2 metros 1.1 Por 2 metros Y otra ventana De 1.10 Por 1.20 1.10 Por 1.2 Ya tendríamos Esos descuentos Pero todavía Me falta Descontar Esta sección De muro Correspondiente A ese espacio De De La sala Que se conecta Con la cocina ¿No? En este caso Entonces Podríamos hacer Hicimos en El tema Del dormitorio De considerar Que este muro Corresponde A esta área Pero Quiero mostrarles Dos alternativas Para hacer En este caso Sería descontar Este vacío Completamente Entonces ¿Cuánto mide esto? Bueno Aquí tenemos Que esto mide 3.40 Por la altura Que serían 2.60 Entonces En otros Voy a colocar 2.6 De alto Por 3.4 Y Presiono Enter Muy bien Y ahí estoy Haciendo los descuentos Correspondientes De Ese espacio En particular Ya tendríamos Acá la cantidad Cerámica El piso Los zócalos El revoque De techo Revoque Muros Y esto Por supuesto Se está viendo Reflejado En el área De resumen Fíjense que Sigue aumentando El área Y me sigue Mostrando Todas las Cantidades Todos los Totales Entonces Ahora vamos Con la cocina Y bueno Aquí tenemos Este espacio De 3.40 Por 1.98 La altura Va a ser 2.9 2.6 2.60 El ancho 1.98 El largo 3.4 Ahí tenemos El largo De ese espacio ¿Cuáles son Los descuentos Correspondientes A este ambiente? Bueno Sería Esta puerta Esta puerta Y tendríamos Como descuento También Esta cara Que no existe Entonces Tenemos Una primera Puerta De 2.1 Por 5.70 Correspondiente A la del baño Una puerta De 0.10 Perdón 2.10 Por 0.8 Y Tendríamos Que hacer El descuento De esta Acá Que sería 3.40 Por la altura Que sería 12 2.6 Por 3.4 Y bueno Con eso Tendríamos Esta referencia Por supuesto Que aquí hay Cosas muy particulares Porque para este ambiente En específico Puede haber Muros O porciones De cerámico Que yo quiera colocar Estos elementos Por ser pequeños Podríamos Considerarlo Como un elemento Adicional Y lo puedo Computar Aparte Pero Ya con esto Tendríamos Las áreas Referenciadas De esta Vivienda Si nos vamos Acá A la hoja Resumen Pues aquí Puedo Considerar Cerámica De piso 58 metros Cuadrados Cerámica En muros 19 metros Cuadrados Que corresponde Principalmente A la cerámica De los baños O del baño En este caso Revoque base El revoque rústico Corresponde A ese revoque De cemento Con esa característica No completamente Lisa Para que sirva De base Para colocar La cerámica Ya está computado Aquí Referenciado Tenemos Por supuesto Los zócalos Ya había Comentado Esto Tenemos Por supuesto El revoque De techo Correspondiente A todas Las áreas Que tenemos Allí Tenemos Revoque Muros Que en este caso Serían 134 metros Cuadrados De revoque Y por supuesto El equivalente Que sería La pintura En techo 58 metros Cuadrados Y la pintura En muros En este caso Es interior 134 metros Cuadrados Por supuesto Que esta herramienta Se le pueden hacer Algunos ajustes E irlo personalizando Según el requerimiento O el tipo De trabajo Que usted tenga Pero considero Que es un buen Punto de partida Para ayudarlos A computar De forma Relativamente Rápida Gran parte De los Materiales Que se utilizan Para revestimiento O acabados En una Caja O en un diseño O en un proyecto Entonces Hasta acá Con este video Espero que haya sido De su agrado Y próximamente Estaré compartiendo Con ustedes Nuevos proyectos Muchas gracias Por suscribirse Gracias por su like Y recuerden Que pueden descargar Este archivo Desde la descripción Del video Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!